Bueno, entonces cuando llegamos al salón cardiovascular, una de las máquinas más utilizadas es la cinta. Le vamos a pedir a nuestro alumno, a la persona, que esté por fuera para que en el comienzo le voy a dar inicio. La velocidad del motor, que es muy lenta, vaya despacito y recién cuando vaya a 2 o 3 kilómetros por hora, que lo va subiendo de manera manual, recién ahí ya se sube formalmente como está el resto de los compañeros. ¿Por qué caminar? Porque yo necesito que la persona se vaya adaptando a esta caminata que es totalmente distinta a la que se puede dar al aire libre. Si bien tengo la versatilidad y la funcionalidad que me da una cinta bajo techo, tengo que enseñarle a caminar a la persona en la cinta. Entonces le voy a pedir que le vaya dando de a poquito más velocidad, que el paso sea largo, que la mirada esté al frente y que en la medida que se vaya animando se vaya soltando y vaya caminando normalmente como si lo hiciera en la calle. Cuando yo veo al transcurrir las semanas que esa persona ya se adaptó y ya se acomodó a la velocidad de la cinta, entonces le puedo ir pidiendo pequeños trabajos de caminata y trote, porque el trote también va a ser totalmente distinto el impacto que me va a dar y la resistencia que me va a ofrecer una cinta con la que yo puedo tener en un parque al aire libre. Entonces, llegado ese momento le puedo pedir una velocidad de siete y medio o ocho para empezar a hacer un trote y trabajar sobre ese foco. Vamos a ver la diferencia de lo que era una caminata cuando recién comenzó y el ir teniendo un trote. Para esto debería tener también un buen calzado porque si bien la cinta me amortigua y no me da el mismo impacto que la calle, tengo que tener precaución y cuidar de que no se lesione más que nada las articulaciones de la cadera y la rodilla y tobillo.